Viene Claudia Sheinbaum en Aguascalientes. A menos de un mes de haber rendido protesta como Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo realizará su primera gira de trabajo presidencial por el Estado de Aguascalientes en el transcurso de la próxima semana, de no existir cambios de última hora, por supuesto, en la agenda presidencial. De acuerdo con información que ha trascendido, la gobernadora Tere Jiménez Esquivel invitó a la mandataria federal a visitar la entidad durante el encuentro que ambas sostuvieron el pasado 6 de agosto en la Ciudad de México. Esta visita presidencial, la primera desde agosto de 2020, reafirma el trabajo fino político de suma que realiza la gobernadora Tere Jiménez, quien ha dejado con el ojo cuadrado al grupúsculo de morenistas que apostaban a un enfrentamiento. Si bien aún se afirman muchos detalles de esta visita presidencial, se tiene previsto buscar un espacio para que Claudia Sheinbaum conozca de cerca los proyectos que en materia de agua potable, infraestructura y otros le fueron presentados y que ella ya aprobó. Por supuesto que Tere Jiménez no desaprovechará la oportunidad para realizarle nuevas propuestas que ya tiene preparadas, la mayor parte de las cuales podrían recibir el visto bueno para llevarse a cabo.